Perdiendo el tiempo, tirones y calones con la Fiscalía, de que los policías sí, de que si no los capacitaban, la verdad es que yo creo que, si no un año perdido, sí fue un año desperdiciado, porque pudimos haber avanzado mucho más en el nivel de desigualdad, sobre todo considerando que es algo que la sociedad de León es lo que más reclama. Yo no entiendo cómo es posible que haya habido esas posturas, muchas veces personales, sobre todo de la parte de la Fiscalía, que no propiciaron que avanzara más rápido para resolver la principal preocupación que tienen la organización. Entonces, esperemos que el año que entra ya se cumpla con las metas en el sentido de que se termine en el 2020 con 1.500 policías capacitados, y de veras se cumpla con la meta final de un ejercicio de trienio, de poder ser semi, de 1.700, pero yo creo que sí, fue muy lento el avance.